Despierta Dulce amor de mi vida Despierta Si te encuentras dormida Escucha mi voz Vibrar bajo tu ventana En esta canción Te vengo a entregar el alma Perdona Que interrumpa tus sueños Pero no pude más Y esta noche Te vine a decir Te quiero Despierta Dulce amor de mi vida Despierta Si te encuentras dormida Escucha mi voz Vibrar bajo tu ventana En esta canción Te vengo a entregar el alma Perdona Que interrumpa tus sueños Pero no pude más Pero no pude más Y esta noche Te vine a decir Te quiero Te quiero Te quiero Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro